María Jesús Ruiz ha arremetido contra el hijo de Raquel Boyo por volver a desmerecer la experiencia de Arraf en Supervivientes. Si en el reality buscamos la definición de reventado, saldría la palabra Manuel, porque no puedes estar más reventado ni tener más maldad, y no puedes ser más envidioso de la posición de Arraf. Igual Arraf entró en ese concurso con muy pocos seguidores, y con pocas personas que supieran quién era, pero ahora no solo a ti, sino a todos los concursantes, os da 20 vueltas. Así de tajante fue la ex participante de Supervivientes María Jesús Ruiz, con Manuel Cortés, que con ceño fruncido, tal vez controlándose, intentó defenderse como pudo. La única reventada aquí eres tú, contestó Manuel, algo muy maduro. Me recordó al tonto, y tú más. Ningún argumento tuvo Manuel para quitar la razón de lo que dijo María Jesús, que por otro lado se quedó muy a gusto, diciendo seguro lo que llevaría tiempo viendo en su casa. La necesidad de hacer quedar mal a Arraf por parte de Manuel ya es muy exagerada. No sé qué será lo siguiente que diga de él, pero a este paso me espero cualquier cosa. Chicos, ¿no vais a pescar? Pues ya voy yo. Bueno, igual el momento no era el oportuno, porque supuestamente estaban todos durmiendo, pero tampoco es para crucificar a alguien por eso. Peor ha sido su actitud durante todo el concurso, y también en los platós, donde como dice Isa de repente, empiezan a salir cosas que nunca antes habían dicho, y eso suena muy mal. Dime en comentarios qué piensas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.